Realizando diversas operaciones de prevención, seguridad, contención, combate directo a estructuras criminales, como ser maras y pandillas, en las últimas horas se ha reportado lo que es la inhabilitación de una área clandestina de aterrizaje, esto en el sector de Bruslaguna, prácticamente la número 18 ya, en el sector, abarcando lo que es Departamento de Gracias a Dios, Colón, Olancho, Lloro y Cortés. Ya suman prácticamente 290, desde el año 2014 a la fecha, como operaciones de alto impacto que se han estado ejecutando. En resumen operacionales, tenemos un total de 72 personas detenidas que fueron prácticamente el fin de semana, 15 de ellas por violencia doméstica y 8 por violencia intrafamiliar, 19 detenidos por portar armas de fuego, lo que es 32.000 plantas de hoja de coca que fueron cortadas e incineradas, la cantidad de 140.000 lempiras, producto de acciones delictivas como robos, asaltos, delitos conexos, narcomenudeo, extorsión, entre otros delitos. También se reporta lo que son un total de 130 órdenes, 130 carrucos de marihuana decomisados y un narcolaboratorio que ha sido incinerado, desmantelado en el sector de Limones, Departamento de Colón, como estadísticas operacionales que se han ejecutado. Se han continuado también con los operativos de entrega de alimento y otras operaciones que está realizando las Fuerzas Armadas en estos momentos. Correcto, continuamos en las operaciones de brigadas médicas. Estas operaciones están orientadas a tratar de detectar aquellos casos que en algún momento pueden estar asintomáticos y que vayan a buscar prácticamente ya cuando este virus en algún momento haya causado mayores daños a su organismo. Para el día de hoy estamos ejecutando, licenciado, las operaciones de brigadas médicas en el sector de la colonia Brisa del Valle, colonia Cerro Grande, zona 4, colonia Tiloarque en todas sus zonas, lo que es colonia Guaymuras, Residencial Plaza, colonia Las Palmas y Miraflores. Ya prácticamente son más de 35 mil personas que han sido evaluadas de forma satisfactoria y son mecanismos de contención que se están realizando. De igual manera continuamos con operaciones de entrega de raciones. Prácticamente para el día de hoy solo estaremos trabajando en el sector de Cortés, prácticamente San Pedro Sula, que son aproximadamente 5 mil raciones que estarán siendo entregadas. Tegucigalpa prácticamente iniciamos mañana por lo que es el abastecimiento y preparación de las mismas raciones que serán distribuidas en diferentes sectores de la capital de la República.